En base a ti hay muchos comentarios que no son muy bonitos. La gente dice que tú eres un poco incómoda como jefa. De toda esa gente que dicen que yo soy insoportable, indeseable como jefa, pregúntale qué me hicieron. ¿No eres humilde? Yo soy humilde, pero tampoco soy que me voy a dejar pisotear de nadie. Es que yo he trabajado tanto en mi personalidad para que alguien venga a lacerármela. En base a Bella hay muchos mitos. ¿Cuáles son realidades y cuáles no? Bella es de Abel Martínez y Nayoni Reyes. ¿Cuánto se va montando un salón de belleza? ¿O montando Bella? Eso es lo préstamo que yo tengo, mijo. La gente dice que eso es un negocio, la relación con tu esposo, ¿es verdad? ¿Tú eres como egocéntrica? Ay, sí. Insoportable, exigente. Ay, tú no eres fácil. La verdad es que tú tienes actitud. Nada. Y tienes carácter. ¿Qué figura del mundo del entretenimiento en Bella le quitaron el intercambio? A muchas. En este corte no queda de mucho porque ella da la respuesta clara. A muchas, no, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente quiere intercambio, pero no quiere cumplir con los... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Celebrity, donde tenemos la oportunidad de conocer la vida privada y no tan privada de las figuras públicas. En esta edición hemos querido reconocer el trabajo de esos emprendedores que a través del tiempo han trabajado de manera constante. Y ese emprendimiento lo han convertido en toda una empresa. Hoy me siento más que contento y agradecido, puesto que la invitada que tengo en esta edición se convirtió en todo un relevo de la comunicación. Y con el tiempo se bautizó como una mujer tendencia. Hoy en día es la bella de la ciudad corazón y de la República Dominicana. Soy Adalberto Crespo y hoy tengo el acceso directo a la vida privada y no tan privada de Arleni Lanti. Hola, bienvenida, es la primera vez en Cachicha. Primera vez, qué edificio, qué construcción, me gustan las cosas así como con poder. Nosotros venimos siendo como que el bella de la tecnología somos nosotros. Me encanta, felicidades a todo el equipo y gracias a ti por la invitación. De verdad que tienen una estructura muy linda, muy organizada, muy clean y eso me gusta. Se ve que aquí hay muchas mentes detrás de este proyecto. Yo estoy muy contento porque increíblemente tenemos una química. Yo soy muy de química y de vibra, sí, definitivamente la tenemos. Pero es la segunda ocasión que hablamos de esta manera. No habíamos tenido la oportunidad quizás de dialogar un rato, de platicar, de conocernos un poco. Pero sé que esta conversación va a ser de beneficio no solamente para ti, para mí, sino también para todo el público. En enero, en esta edición, hemos querido reconocer el trabajo de esas personas que a base de sacrificio, constancia y entrega han desarrollado un emprendimiento que a través del tiempo se han convertido en toda una empresa. Pero antes de hablar de Bella, que es justamente de este emprendimiento que vamos a reconocer, pues vamos a hablar de ti como persona, como figura. Porque, aunque usted no crea, hay un inicio en los medios de comunicación. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo naces? Porque, debo de hacer una aclaración, hay un gran porcentaje de personas que al igual que yo, piensan que tú eres de Santiago y tú no eres de Santiago. No, yo soy de la tierra de mantequilla. ¿Tú también duplica el dinero? ¡Qué referencia! Caramba, este compueblano ha puesto a mi pueblo en el mapa por una cosa tan fea, pero qué va. Bueno, tú eres de mantequilla, pero duplica el dinero. Sí, realmente es una tierra muy productiva a nivel de profesionales, de gente echada para adelante. Se llama Sabana Grande de Boya y está en la provincia de Esmeralda, en la provincia de Monteplata. Yo nací allí. Luego, a los 15 años vine a Santiago, conocí la ciudad por primera vez. Me monté en un taxi, estudié en el Onésimo Jiménez. Luego me fui a Santo Domingo y allí también como que mis ojos empezaron a ver ciudades grandes, edificios, monetización, globalización. Y yo dije, wow, me gusta esto. Y de verdad, cambié el pueblo por la ciudad y me ha gustado muchísimo. Regresé a Santiago y ya en Santiago tengo más de 15 años. Y aquí he hecho todo, mi profesión, porque me terminé graduando en la UAS de aquí, en comunicación, aunque empecé en publicidad allá, en Santo Domingo, pero aquí fue que terminé. Hice también televisión, hice radio, hice periódico. Tuve el honor de pertenecer al Listín Diario por un año en una pasantía especializada. Bueno, aquí me casé, aquí fundé mi empresa, tengo mis hijos y en verdad amo Santiago. Creo que es una ciudad que brinda muchas oportunidades y siempre digo que es una ciudad muy recíproca. Que si tú entregas, tú vas a recibir. Y tú has entregado mucho definitivamente. De tal punto que hay una gran cantidad de personas, y me incluyo, que asegurábamos que tú eras justamente de la ciudad del corazón. Porque se nota ese amor. Es algo increíble y le has dado mucho porque es increíble a través de tu nicho, de tu sector, las oportunidades que tú le has dado a muchos jóvenes que son justamente nacidos y criados aquí en la ciudad del corazón. Tu historia se dice de manera fácil, pero hay un gran trayecto que has recorrido y no todo siempre ha sido color de rosa. Hay una parte que la gente quizás no ve, el famoso proceso, que obligatoriamente hay que vivirlo para poder disfrutar de los frutos. La comunicación te escogió a ti, o tú escogiste la comunicación, sin embargo, la vida da muchas vueltas y te convertiste en toda una empresaria. Pero antes de entrar para allá, ¿por qué comunicación? Bueno, yo empecé, como te dije, en publicidad. Primero hice como seis meses de administración en Utesa, en Santo Domingo, y no me gustó. Luego fui a la UAS y elegí publicidad. Cuando saqué 73 en dibujo, yo dije, no, yo no voy a ser una profesional mediocre. Y fui al departamento de orientación y allí me plantearon las opciones, luego del test que uno se hace para vocacional. Entonces salió comunicación, salió magisterio. A mí siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado impartir. Entonces salió también derecho, recuerdo, y bibliotecología. ¿No te imagino encerrada en una biblioteca? En una biblioteca, arreglando libros, los numeritos. No, no te lo calizo. No, no. Me va a dar alergia. Y dije, bueno, de todo esto me encanta la comunicación. En verdad yo siempre he sido, o había sido, una persona muy tímida, muy reducida, así como que yo era siempre en mi esquinita. De hecho, en el colegio, o en la escuela, en el bachiller, hay personas que yo las conozco, pero ellas no me conocen a mí. Porque en ese tiempo yo era totalmente, mira, neutral en el aula. Pero la comunicación me ayudó tanto. Tuve la oportunidad también de estudiar teatro con Mary Collado, de estudiar locución, manejo escénico. Y la comunicación me ayudó tanto a desarrollar esa personalidad que yo tenía ahí escondidita y que simplemente necesitaba esa oportunidad. Entonces yo creo que aunque yo elegí la carrera, fue papá Dios que la eligió para mí. Porque me hizo ver que a pesar de mi timidez, de mis temas de la niñez, quizás de la infancia, de nacer en un pueblecito, de sentirme que no era una persona que iba a tener oportunidades en la vida, de tener grandes sueños y ni siquiera poder comunicarlo, porque las lágrimas se me salían, la comunicación me enseñó que sí se puede, que este es un don que todo el mundo lo puede desarrollar. Simplemente hay que ponerse para eso. Y para mostrar un botón, es increíble tu desenvolvimiento. Y es justamente la parte que reconozco y admiro de ti, la forma que hablas, tienes una educación que es evidente y te felicitó justamente por eso. Sin embargo, hay una persona que fue como una hada madrina en tu vida, que fue tu prima, que fue quien te impulsó y te dijo, ven para acá y hasta cierto punto fue tu madrina. Háblame un poquito de ella. Sí, ella es Jacqueline. Ella fue la que me trajo a vivir a Santiago. Cuando ella vino a vivir a Santiago con sus niños pequeños, yo me quedé en Sabana. Entonces, bueno, ya tú sabes, yo venía de vacaciones. En ese tiempo ya vivía en Licea. Ya me estaba como gustando la ciudad. Hasta que en un momento ella le dice a mi mamá que me deje venir a estudiar para acá, para yo empezar a conocer, a abrirme campo en esta ciudad. Imagínate, yo tenía 13 años. Y empecé en el Onésimo Jiménez, en segundo de bachiller, donde ella también era profesora. Y bueno, esa fue la persona que me dijo, hay algo más en la vida. Me puso a estudiar belleza. Ella fue la que me dijo, vamos a estudiar belleza, porque cuando te vayas para Nueva York, porque ella quería que yo me fuera para Nueva York, porque después ella terminó yéndose. Y yo dije, ok, está bien. Yo siempre he sido muy obediente. Y me dejé llevar. Y mira hoy, por ese curso de belleza. A pesar de que Jacqueline, un abrazo para Jacqueline, esa hada madrina, qué bueno que hay personas que te van apadrinando a lo largo de la vida. A pesar de que no te gustaba la belleza, lo estudiaste y hoy justamente vives de la belleza. Claro. Mira, mi hermana hoy publicó algo. Mi hermana Mayreni, que es la chista y vive en Boston, estaba hablando de que hay muchas personas, ella fue profesora de Infotep y estudió en Infotep, que hay muchas personas que solamente quieren estudiar lo que les apasiona. Entonces ella decía, cuando tu dignidad como persona esté cubierta, entonces hablamos de lo que nos apasiona. ¿Qué quiere decir tu dignidad como persona? Tu techo, tu alimentación, tu seguridad como persona. Todo eso, el acceso que definitivamente es con dinero. Correcto. Adalberto. A veces la gente solo quiere estudiar lo que le gusta o solo quiere hacer lo que le gusta, pero muchas veces vamos a tener que estudiar bibliotecología o enfermería o mecánica industrial porque son los empleos que están pagando, son los empleos que te están garantizando una estabilidad como persona. Cuando tú tienes eso cubierto, lo que te da tu dignidad como ser humano, entonces vamos a hablar del arte, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la comunicación que es tan hermosa, pero que todos sabemos que no muchas veces paga. Entonces creo que hay que hacer un balance entre lo que nos gusta y lo que podemos hacer. Qué bueno que lo traes a colación. Yo soy de las personas que de hecho hace poco Joel López, un gran comunicador dominicano, publicó a través de su cuenta de YouTube que quizás la vida no nos da la oportunidad de estar donde queremos estar, pero vamos a aprovechar el tiempo y sacarle el lado positivo o la parte que nos gusta a eso que estamos haciendo en la actualidad. Si usted es limpia bota, evidentemente quizás o no le gusta limpiar bota, sáquele el lado positivo que todo increíblemente lo tiene. A veces nos enfocamos tanto en lograr esa meta y pensamos que la única forma de lograr la meta es estando donde soñamos. Señores, el proceso para usted llegar a la meta nos va a poner muchísimas cosas que quizás no nos agraden, pero debemos de sacarle el lado positivo. Y eres un ejemplo de eso. Hoy en día, ¿qué le dirías a la Arleni de 13 años que vino a la ciudad con tantos sueños? Si tuviera la oportunidad de verla frente a frente, ¿qué le dirías? Bueno, como le digo a todas las niñas que veo que son tímidas, que veo que no tienen como ese empoderamiento personal, que son muy desconectadas de su emocionalidad. ¿Por qué? Porque están pensando que fulano la está viendo y que eso no le queda bien y que estoy gordita. A esa edad solamente uno tiene que vivir, tiene que ser, tiene que disfrutar y tiene que aprender, desechar lo malo y coger lo bueno. Y si le puedo decir algo a esa Arleni de ese momento, es eso, disfruta, olvídate de lo que va a pasar más adelante, olvídate de que mañana no va a haber para la comida o mañana no van a cortar la luz, porque evidentemente en ese momento vivía en una tensión económica familiar que era inevitable que un niño se sintiera afectado. Pero creo que los papás también tenemos una responsabilidad muy grande, los papás del futuro y los de hoy. Tenemos que darle mucha seguridad a nuestros hijos para que nuestros hijos no crezcan en esa incertidumbre y en esa inseguridad que al final trae mucha consecuencia. Por ejemplo, yo soy una persona que me superé desde la carencia y es muy difícil. Yo quiero que mis hijos se superen desde la abundancia, desde la excelencia y trabajo todos los días para eso, porque yo no quiero que mis hijos se superen como yo, desde el estar echando para adelante, de estar sacando de abajo, desde que mira, que no, que si no lo hago no voy a comer mañana. Es que yo echaba 200 pesos de gasolina y hoy gracias a Dios lleno el tanque. Amén. Entonces, yo le diría eso a mi yo del pasado. No te ocupes tanto de lo que se tienen que ocupar los adultos y disfruta tu niñez. No pienses tanto en el futuro, Arleni. Sabe que te escucho hablar y me da mucha nostalgia. Evidentemente, cuando tú vas a iniciar un tipo de conversación o en este caso una entrevista, lo lógico y lo propicio es que te indagues de la persona y en el proceso de investigación de tu persona es increíble. Todos son los comentarios bonitos y positivos que pude adquirir y una de las partes que me quedo en mi corazón es ella tendrá lo que sea, pero es una excelente hija. Qué bonito que la gente se expresa de ti de esa manera. Tu madre, que tiene la dicha de tenerla, cuéntame cómo es la relación con ella y si te ha manifestado en algún momento lo orgullosa que me imagino que está de ti. Sí, lo que pasa es que mi mamá no sabe la magnitud. Realmente yo la he tratado de mantener al margen, de no, como, incluso cuando estaba en la comunicación, mi mamá siempre fue mi plataforma, mi ayuda, mi estructura. Yo no sabía lo que era de que planchar una ropa, hacer una comida, hacer una cena, porque mi mamá siempre fue ese apoyo para mí. Ven, mija, come, ven, mija, cena, ven, toma agua, ven, desayuno antes de irte. O sea, siempre estaba ocupada en eso, en que yo tuviera esa estructura interna para poder destacarme afuera. Entonces ella nunca sabe de la magnitud de las cosas. A veces ella va a los eventos y ella se queda como que... ¿En serio? ¿En serio? Y yo la quiero mantener así, tú sabes, pero sí, ella está muy orgullosa de mí, muy agradecida porque evidentemente he respondido como hija. Tengo mucho aprecio por lo que mi mamá hizo por nosotros, porque los papás dan de lo que tienen y mi mamá teniendo una historia personal tan complicada de abandono, de una niñez huérfana prácticamente. Entonces, darnos a nosotras sus hijas todo lo que ella tiene, que es amor y calidad de cuidado interno en el hogar, pues yo eso lo agradezco y lo aprecio siempre. Y sí, tenemos una bonita relación. No te digo que soy la hija más amorosa. ¿Te cuesta demostrar amor? No soy la hija más cariñosa. Incluso yo digo, ay, Dios mío, mi hija me va a tratar así cuando yo esté grande. Me voy a embromar. Pero sí, soy... ¿Tú no eres expresiva? Yo soy muy expresiva. Pero ¿qué pasa? Que después que yo tengo familia, yo he tratado de ser tan... Como que esos espacios, dáselo tanto de calidad a mi familia, que a veces siento que me olvido un poquito del resto de mi familia, que es la familia, vamos a decir, original. Entonces me he enfocado más como en que mi momento de calidad, dárselo a mis hijos, dárselo a mi esposo, porque también sé que eso es importante y que hasta la Biblia lo dice, dejar a tu padre y a tu madre. Entonces sí, tenemos nuestros momentos, mi mamá y yo compartimos, yo la busco, o ella va para el salón, o nos juntamos rapidito, yo voy y me tomo un café. Pero no es que estamos el día entero una encima de la otra, porque tampoco yo soy ese tipo de persona. O sea, yo soy muy independiente desde chiquita. Pero es una cosa como, qué chulo yo saber que tengo a mi mamá, que tengo esas notas de voz de ella peleándome y que no las voy a borrar. Pero ahí va el cliché, no es la cantidad, esa es la calidad, a veces no es el tiempo, sino aprovechar lo más mínimo que sea para aprovecharlo, dar un tiempo de calidad. Oye, está peleando, está peleando. El último pleito que te echaron, ¿por qué fue? No, yo a ella. Porque yo me he convertido como en la mamá, tú sabes. A través del tiempo, los roles cambian por completo. O sea, que va a llegar un momento que es Ximena o Ximena. Ximena. Ximena, nombre fino. Va a ser tu madre. Vamos a hablar un poquito más adelante de Arleni, la madre, y todos esos roles. Pero quiero enfocarme en este momento en los medios de comunicación. Como dije en el inicio, formaste parte de un proyecto que durante tres años, de manera ininterrumpida, si mal no recuerdo, Premios Casandro Soberano en aquel entonces, fuiste, se nominaron, Relevos VIP. ¿Cómo llegué a ese proyecto y qué significó para ti? Bueno, para mis relevos fue la plataforma más importante. Todavía ese nombre lo amo porque siento que aunque no fui un relevo en la comunicación, porque no sigo en la comunicación, en otro escenario estoy siendo productiva y estoy cumpliéndome a esa promesa que me hice en ese momento. Si para mí ser un relevo generacional es tomar una responsabilidad grande del futuro, del compromiso, de la continuidad. Y nosotras, Arelis Arámboles, otra compañera, y yo iniciamos ese proyecto. Luego nos quedamos Arelis y yo y ahí fue que entonces como que el proyecto empezó a descollar con la producción de José. José Ceballos siempre inquieto, siempre curioso, siempre disruptivo. Inició esa búsqueda de nuevos espacios fuera de Santiago y ahí fue que el proyecto entonces empezó a reconocerse a nivel nacional. Para mí, una etapa maravillosa que en verdad no la cambiaría por nada, de que volvería al pasado, a son de que a busca que, pero si yo pudiera volver a hacer relevo en otra versión, creo que lo haría porque lo disfrutábamos tanto, Alberto. Mira, nosotras teníamos el programa los domingos a las 6 de la tarde. Que es un reto, el horario y el día. Que es un reto, en vivo. Horario y el día. ¿Era en vivo, no era enlatado? Al principio era en vivo, luego nos cambiamos a los domingos a las 3 y ahí era enlatado. Pero como que eres un reto, ¿eh? Pero yo lo gozaba tanto, lo disfrutaba, para mí era de verdad. ¿Qué tiempo duró al aire? Duró casi 7 años, el programa. ¿Duró mucho? Duró, fue desde el 2007 hasta el 2012. O sea, sí, ¿verdad? Y a nivel, evidentemente la economía ha ido cambiando muchísimo. Quizás ya el nivel empresarial prefiere apostar a los medios ya de estos tiempos, o digas, dígase a las redes sociales, a la tecnología, a los medios tradicionales como los medios de televisión. Pero en aquel entonces el empresariado apostaba a los medios de comunicación. Sí, pero no tanto a la parte de la juventud. Porque tú sabes que, las figuras emblemáticas ahí arropaban todo. Claro, los elefantes blancos. Nelson Javier, Jaime Tomás, Brenda. Sí, realmente hay una gran primera generación de comunicadores que son los más sólidos a nivel de comunicación y de publicidad. Y para los jóvenes eran más retadores. Pero gracias a Dios, nosotros trabajamos en política mucho tiempo, teníamos el apoyo de algunas instituciones del Estado, teníamos muchas amistades en Santiago que nos apoyaban a veces por ayudar a uno, como dicen, en la comunicación, pero nos apoyaban. Y en verdad, cuando dejamos el programa fue porque ambas, Arelis y yo, estábamos en un cambio, en una transición. Ya yo no me sentía tan joven para estar en un programa juvenil, en un programa de entretenimiento. Ya yo quería iniciar algo diferente, ahí fue que inicié con Bella. Y es como que volver a la belleza, porque yo había tenido un salón hace mucho tiempo, entonces como que ese fue mi recomenzar. Y Arelis estaba embarazada. Ya como que yo no me veía brincando y saltando en un programa juvenil. Y bueno, ahí lo dejamos, pero en verdad fue una etapa muy bonita. Y conocí tanta gente linda que todavía conservo al día de hoy, que creo que es uno de los mayores agradecimientos que le tengo a la comunicación. Raíz a colación, dos puntos que para mí son vitales, la televisión, evidentemente, y también la parte física. Para estar en los medios de comunicación, obligatoriamente hay que ser bello o bella. No específicamente, porque lo que es bello para ti quizá no es bello para mí, pero yo creo que hay que tener armonía, hay que estar bien cuidado, hay que estar limpio, elegante, con un concepto, verdad, adecuado a la plataforma y al programa de televisión que tú perteneces, porque, yo no sé, hay formas, y los que son disruptivos y las rompen, suerte tienen, pero hay formas en las que uno tiene que tratar también de encajar y en el caso de la televisión tú puedes a nivel de imagen tener una identidad armoniosa y ser disruptivo en el contenido, o sea, y ser catchy con la gente, ser diferente en el contenido, en quien tú eres como persona, pero no hay que andar desaliñado, no hay que andar sucio, no hay que andar mal puesto, yo siempre he creído en eso, en la armonía de la imagen. ¿Sabe que la primera impresión, hay personas que dicen que la primera impresión no es la que cuenta, para mí cuenta mucho, no es la vital o no es la que se queda para siempre, pero la primera impresión, la primera imagen es la que tú siempre vas a recordar, para bien o para mal. Es como lo que rompe el hielo. Completamente, completamente. Ya que estás fuera de los medios de comunicación que detrás de cámaras estaba insistiendo, tienes que volver porque entiendo que los medios te dio mucho, llegó el momento de que tú le devuelvas algo a los medios, es un compromiso, así que tienes que volver, no sé con qué ni en cuál plataforma o con qué proyecto, pero debes de hacerlo. Pero ya en estos momentos que te ves fuera, que ves la televisión o los medios de comunicación de una forma diferente, ¿qué opinión se merece la comunicación para ti? ¿Cómo ves la comunicación y los talentos que están actualmente en los medios tradicionales dominicanos? Bueno, yo en verdad no tengo mucho tiempo para consumir televisión. Incluso te decía, yo más veo lo que es YouTube y lo que es los cortecitos de Instagram que me encantan, me encantan esos cortecitos porque me dejan como que ¡ay, el próximo! En verdad ustedes lo hacen muy bien y creo que los medios tradicionales tienen que montarse definitivamente en esa tendencia, sobre todo los comunicadores, porque quizás la plataforma como tal, la estructura donde pertenezca un profesional no se enfoca en eso, en la parte digital, pero tú como talento debes saber que eso es parte también del contenido. Entonces quizás los mismos talentos hacer más contenido para la parte digital, no solamente enfocarse en que estoy en un canal de televisión o estoy en un periódico o estoy en un programa de radio y abandono mis redes. Admiro mucho los comunicadores que están diversificándose de esa manera, haciendo contenido de valor para su comunidad digital, porque la mayoría de los que te siguen en Instagram no te ven en la televisión. Es una realidad. Al comunicador se le olvida eso. La mayoría del que te está dando like, del que te está comentando, no te consume en televisión tradicional. Entonces hacer un mix, eso es lo que creo que la mayoría de talento debería enfocar. Y he chequeado, he verificado tus redes sociales si tienes un buen manejo. O sea que tú eres una influencer en belleza y eso es muy importante. Las redes sociales, la parte estética juega un papel vital, pero es complicado. A veces yo intento, voy a aprovechar el momento para felicitar a Miguel, que no sé cómo hace esas transiciones, porque tener un buen manejo es complicado y tener esa comunidad activa y a medida que tú vas haciendo un buen trabajo te vas autoexigiendo, porque al público hay que darle cosas diferentes, distintas. Ahora vamos a la parte que yo estaba loco por entrar. Ya conocimos un poquito de la Arleni, la persona, un poco de la comunicadora. Ahora vamos a entrar a la parte más bella de esta conversación, sin lugar a dudas. ¿Cómo llega Bella a tu vida? Porque tengo entendido que iniciaste este emprendimiento en la marquesina de tu casa. Bueno, cuando se llamaba Salón Arleni, que eso ya fue por allá, por el 2003. Los nombres van cambiando. ¿Cómo se llamaba Salón? Salón Arleni, el pilar de tu belleza. Imagínate. Mi mamá se llama Pilar, tú sabes, yo estratega desde siempre, mi amor. Imagínate, y que Salón Arleni en los jardines. No, mi amor, en Valle Verde. No, pero imagínate ahora la ubicación en los jardines, que es la principal. Se fue el primer cambio que se hizo el nombre. Mira, me gustó el pilar de tu belleza. Mi mamá se llama Pilar y yo le ponía, y el letrero, yo tengo incluso la tarjetita por ahí, dice, yo creo que la tengo aquí. Salón Arleni, el pilar de tu belleza, yo estratega ahí tirándole. El nombre fue tu idea, La comunicación, sí. O sea, que tú eres muy creativa. De siempre, de siempre. Yo soy artista de nacimiento. ¡Wow! Y la verdad que la creatividad ha sido parte de mí, y en mi empresa me ha ayudado muchísimo. Pero Bea nace como emprendimiento a final del 2012. Pero como empresa, en enero de 2014, cuando abrimos, que ahí es que ya tengo mi socio, que es la parte que crea en mi idea, que me dice, mira, ¿cómo tú ves tu negocio? Y yo, bueno, yo veo mi negocio en todo el país, en una cadena de salones, yo debía dos meses de renta en ese tiempo. Pero bueno, y qué bueno encontrar, cuando en ese tiempo se hablaba mucho de los inversionistas ángeles, que son personas que invierten en tu idea, obviamente te monitorean, te dan seguimiento, no es que te dan el dinero y tú haces lo que quieras con él. Entonces, en este caso, yo tuve la fortuna de confiar en una persona que se ofreció para eso y de que una persona viera en mí ese talento de echar para adelante. Porque yo no te puedo decir que mi socio vio de que, ay, que ella es buena liderando artista. Eso se ve en el camino. O sea, porque obviamente ahora es semifuerte el liderazgo, el desarrollo profesional de la comunidad que tengo en la empresa. Pero en ese momento era como ese deseo, esa hambre de superación y ese deseo de hacer las cosas bien. Cuando yo pintaba unas uñas o cuando una de mis chicas pintaba unas uñas o hacía un peinado, yo hacía el corte, yo era la estilista principal del negocio. Porque acuérdate que yo en el 2002 había estudiado peluquería y tenía un salón en la marquesina de mi casa 2003-2004 que lo dejé cuando entré a la televisión en el 2006. O sea, mi historia va como mucho para atrás y para adelante. Pero entonces ya yo era estilista. Cuando yo me voy a Estados Unidos en el 2002 en verano, que me iba con la mente de quedarme allá porque la televisión estaba muy difícil y ahí es que mi compañera Delis y yo decidimos quitar relevos. Entonces, me voy con la idea de quedarme y hago ese contacto con la belleza otra vez porque trabajo en un salón. Para lo que mi prima hermana Jacqueline me había dicho que estudiara belleza. Cuando te vayas para Nueva York tienes que estudiar belleza porque todo el mundo consigue trabajo en un salón. ¿Cuántos años después? Diez años después. Diez años después. Tengo que agarrar el blower y empezar desde cero en la ciudad de Nueva York. Entonces ahí dejo la comunicación todavía en Nueva York pasando trabajo y yo digo ay Dios mío, yo con mi carrito allá en mi casa y yo que soy una comunicadora en Santiago. Qué bueno que tú cuentas eso porque las personas tienen la idea de que automáticamente pisa en suelo americano, la vida se le va a transformar y va a cambiar. ¿Qué tiempo duraste en los Estados Unidos? Tres meses. Tres meses. Cuando ya en septiembre yo decido regresar yo dije bueno papá Dios dame una oportunidad y si tú me das una oportunidad yo te prometo que no la voy a desaprovechar. Entonces pasé por un salón que había sido mi primer trabajo de salón casualmente en la Francia con carreras y tenía un letrero de C alquila. Cuando investigué mi antigua jefa lo había cerrado y yo le pedí la autorización de que si yo lo podía rentar y me dijo que si lo renté en un mes monté un salón con lo que traje de Nueva York y lo invertiste de manera automática. De una vez sin planta abrí un salón. Ya tú sabes cuando se iba a la Lumi para Valle Verde con la cliente en el carro. Todo esto lo tuve que pasar yo. Sí, era muy difícil, era muy difícil ese tiempo. Yo incluso volviendo a la creatividad era en la Francia con carreras yo no sé si tú te fijas ahí en ese pedacito que está frente al centro de convenciones. Toda esa esquina yo la tenía brandeada. Cuando nosotros abrimos Vella en los jardines en el 2014 la gente llamaba mira hay un salón en la Francia con carreras que tiene el nombre de ustedes. Y era que yo tenía toda esa esquina los postes de Lulo todo, todo, la cera, todo decía Vella porque volvemos al tema o sea la comunicación me ha dado tanto y parte de lo que me ha dado es eso de tener estrategia o sea de una cosita pequeña poder convertirla en algo genial. Tú sabes que ahora mismo se está utilizando mucho la palabra emprender las personas emprendedoras se reconoce y se aplaude pero se reconoce más y se aplaude más las personas que dejan atrás el emprendimiento sin perderle el agradecimiento y convierten eso en una empresa. Dan ese tercer paso que aunque suena fácil definitivamente no lo es. entonces en qué momento tú das ese paso ok ya llega la persona que te va a ayudar que se convierte en tu socio ¿cómo fue esa transición esos primeros meses? Para mí fue retador totalmente por ejemplo yo no sabía lo que era un comprobante fiscal yo no sabía lo que era un sistema de gestión de un salón o sea de anotar en un cuadernito a registrar todo en una computadora yo no sabía lo que era un rendimiento de un frasco de champú o de un tinte porque todo yo lo hacía artesanalmente en mi pequeño salón entonces para mí transformar la mentalidad de emprendedora a empresaria que en algún momento yo tengo que hacer una charla nada más que se llame así de emprendedora a empresaria fue una cosa genial que la vamos a ayudar en esa parte me gustaría y entrevistar a muchas mujeres de comunicadora a emprendedora de emprendedora a empresaria oye pero una una va llevando a la otra pero lo que pasa es que la comunicadora una artista pasa a una emprendedora y la emprendedora usualmente no tienen un buen manejo porque lo hacen todo de manera quizás artesanal totalmente totalmente y así era yo en mi momento lo único que yo tenía era mucho deseo echar para adelante mucho deseo mira de trabajar de superación de superación inagotable y creo que es algo de lo que he mantenido en mi corazón o sea tú me ves en la posición que estoy gracias a Dios y no esto no es para que digan ay ella es humilde esa cuenta está bien ¿verdad? eso de la humildad yo como que tengo mis issues con eso tú eres humilde yo soy humilde pero tampoco soy que me voy a dejar pisotear de nadie o sea yo soy una persona con carácter y ese carácter me lo ha forjado Dios yo soy una persona consumidora de la palabra pero no es verdad que porque uno sea humilde uno tenga que dejar de que no de que el mundo haga lo que quiera contigo no mi amor tú sabes que eso va para el corte ahí que bueno que lo aclara me gusta mucho tu personalidad porque este está ahí mi amor anotando todo me gusta mucho tu personalidad porque eres muy clara no eres doble moral estás clara y definida y sabes tus gustos lo que sientes y lo manifiestas sin miedo es que yo he trabajado tanto en mi personalidad para que alguien venga a lacerármela o sea tú no te imaginas te dije yo era una persona insípida era una persona ignorada era una persona tímida era una persona que nadie hoy en día mis compañeros del colegio no saben quien yo soy porque yo no existía y eso está bien en el aula porque es un significado de que vas avanzando si usted ve una fotografía de hace 5 años y usted no se siente a gusto felicidades es porque está progresando lo malo es que usted ve esa fotografía y todavía le guste comprobado y certificado entonces que bueno yo he trabajado demasiado en mi personalidad en mi crecimiento he invertido mucho en mi mentalidad yo vengo como te dije de una cultura de la escasez de una cultura de la carencia y para yo romper con eso además yo tengo una amiga que dice que yo si soy tacaña yo listamente que yo soy tacaña ¿tú eres tacaña? yo la llevé a ella a Tura y mi amor y ella me lleva a Típico Bonao en Tura y gastamos 300 en Típico Bonao gastamos 1200 para el desayuno ¿no pareciera que tú eres tacaña? yo soy austera y te digo es algo con lo que he trabajado porque aprendí es un poco contradictorio los artistas usualmente no conocen mucho no manejan mucho no le dan mucha importancia a los números porque trabajan trabajos mentales lo que te dije tú sabes los libros que yo le he entrado a esa mente para poder controlarme y obviamente porque vengo de esa situación de la infancia de la escasez que me ayudó a aprender a controlar el dinero a tiempo pero bueno yo sé que eso es parte de lo es parte del proceso y es parte del reconocimiento lo que empezó como un emprendimiento ya es una empresa que tiene varias sucursales en la República Dominicana me imagino yo así como que tiene sed y ganas de seguir expandiéndola a nivel nacional y quien quita a nivel internacional porque veía que se ha convertido en una marca que no solamente es conocida aquí en la República Dominicana sino también tiene una buena acogida con el público dominicano en la comunidad dominicana en los Estados Unidos claro los dolaritos ¿tiene una visión de hacer belleza en los Estados Unidos? nos lo han pedido muchísimo no te niego pero en verdad yo entiendo mira crecer no es fácil crecer lo demanda todo de ti como persona o como negocio lo demanda todo de ti no hay espacio para la duda no hay espacio para las ambigüedades muchas veces no hay espacio para el ocio cuando tú estás en crecimiento y ya yo tengo una familia y tú sabes que dentro de todo promuevo que la prioridad es la familia es algo que lo aprendí después porque si yo hubiese conocido a mi esposo al principio yo creo no hubiese tenido esta mentalidad pero yo conocí a mi esposo ya cuando mi negocio tenía cuatro años dos años y ya nosotros decidimos formar una familia y yo tengo como concepto de que mi prioridad es mi familia yo quiero hacer todo por mi empresa seguir entregando todo a mi comunidad siempre y cuando mi familia no se vea afectada porque al final de la vida el éxito es que tus hijos sepan quien tú eres y que tu reputación esté intacta como leí en un libro y que tengas a Dios en tu corazón para mi lo último es lo más importante vamos a entrar a la parte quizás un tanto más picosa pero que no es tan picosa nada tú sabes que cuando una persona es exitosa a pesar de que el éxito es relativo hay muchos comentarios a veces no tan positivos a veces quizás no tan negativos porque todo es relativo pero hay muchos comentarios en base a la figura en este caso tú o en base a su emprendimiento en este caso Bella en base a Bella hay muchos mitos cuáles son realidades y cuáles no de lo que has escuchado mitos ay ya dijeron una vez que era de Abel y Nayoni Nayoni la pregunta del millón Bella es de Abel Martínez y Nayoni Reyes realmente no ellos siempre mira yo trabajé con Abel por casi 10 años que no entiendo dónde sacan eso y cuando abrimos mira qué pasa yo trabajé con Abel y Arely también en el departamento de comunicación en la Cámara de Diputados nosotros éramos como la representante en Santiago y nosotras duramos casi 7 años haciendo política y ya luego los últimos 3 años pues yo ya tenía mi negocio de manera dando el apoyo tú sabes en la caravana me veía montada pero no era Dike que estaba trabajando porque ya tenía mi negocio pero Nayoni y yo somos amigas desde hace tiempo desde los medios de comunicación y desde que yo estaba en la Francia con Carrera Nayoni iba a Bella entonces al ellos ser pareja ahora casarse tener su familia y nosotros estar relacionados de alguna manera desde antes todos pues a que Bella ojalá yo mi amor tú sabes la vez que yo le he dicho a Nayoni vamos a invertir suéltalo Chelito rompimos acabamos de romper un mito Bella no es de Nayoni ni de Abel pero si quieren no hay problema bienvenidos sean todos y más ahora que estamos en crecimiento y en expansión tú sabes que Bella es una de las pocas marcas que se hizo nacional estando en el Cibao sin tener una sucursal en la capital pocas marcas han logrado eso tener ese ese sonido en Santo Domingo sin tener un local que es muy sonoro todavía lo sigue siendo ahora cómo se maneja la parte de porque tengo entendido que son varios socios para poder seguir expandiendo este emprendimiento cómo se maneja esta parte cómo se compra la franquicia de Bella la pregunta del millón es otra de las preguntas del millón quiero comprar acciones por DM amor pero así no amor así no déjame déjame a través de alguien que me conozca tú me llegas déjame enseñarle a la gente cómo se invierte en una compañía te voy a decir lo que he escuchado primero que se pueden comprar las acciones segundo que se pueden comprar el nombre cómo se compra el nombre ok yo quiero que cuando tú me cobras por ponerla mi salón Bella se puede hacer eso tú lo venda cómo se maneja esa parte y menos ahora mi amor momento de aclarar mi gusto que en el 2012 yo te lo hubiese vendido pero ahora amor tenemos 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 sucursal en la vega la vega san francisco san francisco y aquí tenemos tres y próximamente nacó a mediados de año o sea que tenemos seis seis vamos para seis yo hablo en afirmativo y con que ya pasó tenemos seis porque ese local está firmado está en construcción tenemos siete tenemos siete con el de allá con el de la capital no sé seis con el de la capital estamos hablando en afirmativo se lo hará pura María porque yo me amo cómo se maneja esa parte que sé que en este momento un alto porcentaje de las personas que van a estar disfrutando de esta entrevista son personas que se desarrollan en el sector belleza y sé que en algún momento quizás han tenido inquietud de saber porque me imagino que han escuchado los comentarios cómo se maneja la venta de franquicias si es que se vende o cómo se hace nosotros no franquiciamos todo lo que tú ves es franquicias asociativas como regularmente se llama que es donde los socios fundadores tienen una parte y los socios inversionistas tienen otra pero el control de la marca lo tenemos nosotros en la parte de la gestión administrativa mis socios y en la parte operativa yo operativa es todo lo que tiene que ver con montar el salón tú me entrega el local con los muebles y yo te lo entrego funcionando y produciendo la parte de mis socios él me entrega el local con todo lo que yo necesito y yo lo pongo a funcionar ese mi trabajo por eso es que yo me gano un mil mil pero entonces tenemos algo todos los locales las sucursales de Villa tienen a nivel de diseño de estructuras tienen algo parecido algo parecido no igualito no igualito no no tienen como una sinergia tienes que ver tú entonces tú te involucras mucho con la compra en la parte del diseño no en la parte del diseño yo me involucro pero no en la ejecución porque a mí no me gustan las construcciones yo como que voy tres veces ok esto está bien ok fua y me voy por ahí además que tú sabes que los otros negocios no paran entonces estos son negocios muy retadores donde uno tiene que estar en el día a día viendo lo que sucede e innovando el tema de la educación que yo le estoy dando bien duro desde hace dos años con mi equipo entonces por ejemplo en Naco yo he ido dos veces yo fui la primera vez a ver el local a dar el go de que si me gusta la ubicación todo mi socio y yo fuimos lo vimos las tres veces la segunda vez con alguien que fuimos a ver el local y la tercera vez para ver cómo iba la distribución de espacio ya después yo me involucro en la parte de ok cómo va aquí dónde van los productos yo me involucro mucho con las marcas ese también es mi trabajo decidir cuáles son las marcas que van a participar con nosotros me involucro mucho en la parte de las estrategias comerciales muchos de los negocios que hay ahora mismo han sido ideas que a mí me han surgido por ejemplo cuando surgió La Vega mi socia Pura María me comenta la idea y yo convenzo a mi socio de ir que no quería y vamos a La Vega y le encanta la esquina ahí surgió un joint venture como dicen y ahí estamos 50-50 asociados luego en San Francisco yo siempre tenía la idea de que algún día teníamos que ir a San Francisco de Macorís me llaman un día de San Francisco a sí mismo a través de una persona porque así usted se acerca no por DM no por DM y que saludo hola ¿cómo se compran las acciones de Bella? amor amor si te cuento porque la gente cree que montar un Bella son 2 millones de pesos ¿cuánto se va montando un salón de belleza? ¿o montando Bella? pues si de repente no era para que la hiciera la pregunta para yo saber bueno los salones de nosotros son caros todo es de alta gama el que menos se lleva monetariamente hablando al principio el de la vega 16 en la primera etapa tú eres los préstamos que yo tengo mi hijo yo le he firmado préstamos mi sueño era tener un salón pero yo creo que lo voy a eliminar desde mi listo de sueños lo que pasa es que Bella no es un salón Bella es una empresa de belleza la conozco tanto que yo sabía que ella iba a decir eso tú dices no Bella es una empresa de belleza y desde el agradecimiento de Dios por la compañía que nos ha dado y nos ha brindado en este tiempo te lo puedo decir o sea y el enfoque nosotros nunca nos hemos desenfocado la que más he desenfocado soy yo y mira y mira que si tú eres la más desenfocada has logrado muchas cosas sin embargo como te dije hace poquito cuando tú eres una persona emprendedora cuando eres una persona visionaria y trabajadora vas a despertar dos pasiones la buena y la mala como todo en la vida y en base hay muchos comentarios que no son muy bonitos la gente dice que tú eres un poco incómoda como jefa ay sí yo soy el final el final ¿cómo eres este jefa? yo soy exigente dice que tú eres insoportable insoportable exigente ¿qué te digo? intolerante en algunas ocasiones porque yo no puedo tolerar lo que yo no me permito a mí ¿entiendes? yo soy exigente porque yo a mí me exijo yo soy intolerante con las cosas que no van con la empresa con el negocio yo cuido mi marca que me ha costado tanto en donde toda esa gente que dicen que yo soy insoportable indeseable como jefa pregúntale ¿qué me hicieron? como dice el meme pregúntale porque de verdad que hay personas que evidentemente no van a estar en tu misma sintonía y yo creo que lo mejor cuando pasa eso es apartar camino hacerlo bien tú sabes hacer tratamiento ¿en la actualidad con cuántos colaboradores cuenta Bella? nosotros tenemos una plataforma de casi 400 colaboradores cuando contamos la última vez eran 382 con San Francisco y Macquarie pero no es solamente artistas nosotros tenemos una estructura administrativa importante oficina contable gente de compra cajeras coordinadores los gerentes las encargadas encargados de servicio al cliente gerente de caja o sea es una corporación ya donde hay muchas posiciones que nada más no son los artistas obviamente los artistas son nuestra razón de ser igual que las clientas pero la estructura administrativa de nosotros vuelvo y te digo no es de un salón esto es una empresa muy bonita de verdad que sí no he tenido la oportunidad increíblemente de visitarla increíblemente pero pronto voy a hacer la visita por ahí y es muy chulo la parte yo soy muy visual y entiendo que cuando se está trabajando con la parte de la belleza todo tiene que hacerle honor al nombre y definitivamente lo has logrado a través del tiempo con trabajo sacrificio pero ahí está y sé que va a tener mucho tiempo para seguir expandiendo esta idea yo decreté dos una que está en construcción que la de santo domingo y la de eeuu ya lo decreté de esa manera dime tres mitos que yo no he escuchado de bella y tres realidades que la gente todavía no lo sabe te voy a dar la oportunidad mitos 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 pues que no sé pero dime tú porque tú debes saber tú no lo quieres mencionar bueno pero los mitos y lo que sea yo creo que el tiempo lo cura todo el tiempo ha demostrado todo el mismo tiempo ha ido desmontando capas capas quitando ah no pues no era así ah pues ya se casó ah pues ya tiene dos hijos ah pues no es de Abel ah pues no es de Nayoni ah pues los bancos le prestan cuando un banco te presta mi amor tú tienes que saber que ahí no es otra cosa envuelta el mismo tiempo el tiempo ha ido quitando capas y le ha dicho a la sociedad que bella es una empresa seria mira nosotros en el 2024 cumplimos 10 años incluso ya este año paramos de celebrar los aniversarios porque en el 2023 no vamos a celebrar aniversario más que en septiembre que vamos a hacer una fiesta global porque ya era muy difícil por ejemplo los jardines en enero Plaza Internacional en agosto ah ya Villahol en octubre la ven en noviembre y San Francisco en septiembre yo me iba a volver loca sí entonces decidimos hacer los aniversarios en septiembre y en el 2024 vamos a hacer una gran fiesta para celebrar los 10 años de bella cuando tú haces un recorrido mental 10 años son 10 años mi hermano 10 años se dicen fácil pero no lo es 10 años pero hasta de un niño cuando tuve tu hijo pequeñito y después a los 3 y después a los 5 y a los 10 y tú dices 10 años imagínate de una empresa donde no todo depende de ti donde una gran parte de las situaciones que se presentan sobre todo en nuestro sector una empresa de servicio depende del artista 10 años se dicen fácil pero no lo son entonces al mismo tiempo se ha encargado de poner las cosas en su lugar y yo creo que esa ha sido una de las cosas que yo ahora mismo más me siento a valorar y por la más cual como que trato de centrarme cuando me quiero desenfocar porque 10 años de una empresa se dicen fácil pero no lo son y la reputación que hemos construido en el sector financiero de República Dominicana en la parte de la valoración de nuestras clientas es una cosa que ha sido día tras día tú sabes entonces tiempo al tiempo señores el tiempo es el único que tiene la capacidad de demostrar las cosas odiando ahora en este momento la Arlene hija la comunicadora la empresaria vamos ahora con Arlene la mujer la esposa y la mamá señores yo debo de confesar que yo vi tu boda si no lo recuerdas si ya viste me encantó el vestido de verdad quedó bella espectacular cuéntame cómo tú puedes fusionar porque son muchas cosas tú no tienes un horario quizás de salida tú eres una mujer que trabaja tiempo completo antes ahora tú pusiste un stop ¿cómo tú manejas esa parte? ay mi amor después de mis hijos nacieron yo le bajé un poco sigo igual de enfocada y sigo igual de intensa es la palabra eso bueno sería intenso créeme créeme que sí pero en el nivel de tiempo de calidad trato de estar más con mis niños por ejemplo a las 6 de la tarde ya yo me estoy yendo es muy raro que tú me veas allá en el salón a las 7 claro hay días que tengo que estar entiendo que la vida el balance perfecto no existe si estoy full en un proyecto mi esposo sabe que yo estoy full para ese proyecto pero si estoy full con mi familia estoy full con mi familia y lo aprendí eso hace poco porque cuando nació mi primera niña no era así yo no te puedo decir que yo a los 22 días yo me integré al trabajo como a los 18 días de ayudar a los me integré al trabajo fuerte con mi bebé me tomé un poquito más de tiempo no di que los 3 meses famoso pero me tomé un poquito más de tiempo trato de estar más con mi familia de dedicarle tiempos y espacios de calidad de salir de vacaciones todito junto mi bebé apenas tiene un año y yo creo que a ellos después que él nació le he dedicado mucho mucho tiempo del que antes quizá yo no me no me daba el permiso no porque no me lo mereciera ni porque la empresa no estaba en un momento bueno sino porque es lo que te dije ahorita yo soy tan exigente conmigo que yo creía que si yo no estaba las cosas no iban a funcionar entonces poco a poco he ido creando una plataforma de líderes por consejo de mi socio que también es mi mentor y el que me ha enseñado en el mundo de los negocios me dijo un día si tú quieres tener más tiempo libre crea personas crea una estructura que te lo permita cuando él me dijo eso yo dije pero de verdad mis gerentes no funcionan sin mí pero la culpable soy yo no están tomando decisiones entonces la culpable soy yo y esa es una lección para todas las mujeres que quieren crecer hay que saber delegar hay que saber en quién confiar hay que entrenar bien y hay que aprender a la gente a que tome decisiones y si se equivocó pues ya te equivocaste vamos para adelante vamos a resolverlo ahora bien ella yo le pregunté por la mujer ella me mezclo ah la mujer no 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 espérate tú eres muy astuta me mezclo a la madre y volvió a la empresa ¿cómo tú conociste a tu novio? a mi esposo bueno tu esposo en este momento porque la gente dice la iglesia la gente dice que eso es un negocio la relación con tu esposo es verdad ¿cómo negocio? ay pues así me esa esa si yo ahora sí quedé mala para el corte también pues ya ¿cómo lo conociste? en verdad no conocimos una fiesta del prodigio pero a mi esposo tú le vas a decir que fue en la iglesia rezando confesando tú le llevas cuatro años a él sí fue amor a primera vista ¿por qué él dejó eso? eso no iba funciona pero él se ve más viejo que yo ¿tú crees? claro que sí pon la foto bueno yo mi amor este colágeno ya siete años esos puyoncitos de la doctora Natasha ¿tú eres una fiesta? eh sí tengo pero hace mucho me la hice fue como en el oye dije que no llueve así que no claro yo me hice los senos amor en el 2010 hace muchísimo porque mi mamá me decía no cuando tú tengas hija y yo amor pero yo no tengo ni el novio déjame hacerme mi cirugía ¿tú eres tóxica? un poco complicada mi hija también me heredó ¿eres celosa? yo no soy celosa porque por ejemplo yo hablé con mi esposo esta mañana al mediodía como tú estás todo bien yo voy a comer ya él y yo ya nos desconectamos de la noche pero ya tú no eres tóxica tú eres yo soy toxiquísima porque yo pensé que tóxico eres tú sabes no yo soy toxiquísima pero soy una persona medida gestionada estoy muy contento de verdad de esta forma tan gestionada de tener esta conversación contigo agradezco y atesoro muchísimo que sacaras el tiempo para venir a dialogar como un ratito con toda esta comunidad hermosa que hemos venido creando a través del tiempo pero obviamente no te vas ay mi madre pero esto es candela esta entrevista te he tratado bien esto es candela ay por qué no me echaron alcohol aquí en vez de café tú bebes mucho tomas no pero me gusta ¿cuándo fue tu último humo? nunca ¿tú nunca te has humado? o sea me he humado pero yo ni me acuerdo el último yo ni me acuerdo ¿tú no recuerdas la última vez que te emborrachaste? que llamaste a Let es que acepta eso hace mucho a Let ay para qué amor a son de qué a buscar qué tú sabes que cuando uno viene de campo y uno tiene la dicha gracias a papá Dios de progresar cuando uno regresa regresa a su entorno de tu ir en la ciudad lo dijo villano yo entre mamés cuando tú retornas al campo es como una mezcla de sentimientos y emociones como que wow que bueno gracias a Dios se lo pude lograr pero la gente que te vio al crecer se sorprende muchísimo ¿qué te dicen a ti cuando tú vas a tu campo? ay no sé pues yo no voy casi yo en verdad yo no voy tú eres como egocéntrica no no pero que y como creí y como que el tan era ay no ay Dios mira como ella ay tú no no pero yo casi no voy en verdad yo sí sé que también mira qué pasó yo salía de 12 años de allá yo era muy pequeña por ejemplo las amistades que yo conservo eran las amistades que eran muy por ejemplo una de mis mejores amigas que vivía ahora aquí en Santiago y que igual por su trabajo por el mío casi no nos vemos este mi propósito de año nuevo es dedicarle más tiempo a la persona que quiere que lindo pero yo casi no voy es muy raro tú vas a tu mapa de sueños y todo eso yo lo hacía pero este año lo voy a volver a hacer ah muy bien porque me desconecté mucho los últimos tres años tengo que hacer mi mapa para reenfocar de nuevo aquí hay preguntitas que la producción no yo hizo y vamos a ver qué te sale saca un papillito suerte Arleni y la puedo cambiar usted maneja en B y yo aquí ay pero ay tú no eres fácil a ver tú tienes actitud que tienes carácter ay oye yo he manejado de todo lo que pasa es que yo tengo una historia también yo te quiero entrevistar yo te quiero entrevistar a lo largo de estos ¿qué tiempo tiene B, ya? casi 10 años de casi una década habla de mí a lo largo de esta década que tiene B, ya este tí hemos tenido la oportunidad de ver a través de las redes sociales porque has creado una marca que debo de confirmar señores quien le dio como que otro giro por completo a los centros de belleza fue esta jovencita que ve por acá y tener ese contacto tan directo e ideas tan claras y precisas a través de las redes fue Bella así que te felicito por esa parte hemos visto pasar grandes influencers grandes figuras públicas dominicanas ¿a qué figura del mundo del entretenimiento en Bella le quitaron el intercambio? a muchas en este corte no queda de mucho porque ya da la respuesta clara a muchas no, ¿verdad? lo que pasa es que la gente quiere intercambios pero no quiere cumplir con lo que hay que hacer ¿cuáles son los requisitos para los intercambios? mira primero yo sufrí mucho cuando tenía intercambio en salones de belleza y yo creo que una de las motivaciones por la que yo decidí volver al mundo de la belleza era por eso porque yo decía pero yo estoy pagando con publicidad ¿entiendes? o sea si yo estoy pagando con publicidad ¿por qué me tratan así? yo sufrí mucho desprecio muchas humillaciones en salones muchas malas vibras y muchas malas voluntades y cuando tú estás entrando te comienzas con la cara ¿cómo que? ajá sin embargo el intercambio es dinero entonces nosotros así nos manejamos por ejemplo si tú tienes un intercambio en bella las personas que te asisten están cobrando por tu servicio o sea que no hay razón para ponerte mala cara pero asimismo nosotros exigimos un cumplimiento porque eso es dinero si yo le estoy pagando al artista por el servicio quiere decir que ese dinero me está faltando en mi caja y ese dinero el que se supone que yo te estoy pagando a ti para la publicidad entonces yo soy muy clara como vengo del mundo de la comunicación me aseguro de darle claridad a todos los influencers antes de iniciar los acuerdos ¿a quién tú le quitaste el intercambio? para que al final después no digan dame un solo nombre que han pasado muchas y hay muchas que no están viendo un nombre ay no yo no voy a decir nombre o sea que todas esas mujeres y hombres son mis amigos ay yo conozco dos o tres son mis fanas mis hermanos eso no implica cosas o no importa lo personal no va con lo laboral si no ah no yo soy muy clara con eso y trato siempre de cumplir mis Arlenis en actitud de reina tengo que dar un contexto para que puedan entender la pregunta hace poco se hizo viral a través de las redes sociales el procedimiento a través del cual nuestra querida Francisca hizo las pases con su niña interna pelándose o cortándose el pelo en televisión internacional por eso te pregunto a cuáles figuras del mundo del entretenimiento dominicano le hace falta un cambio de look un cambio de look una ayudadita ay Dios mío a qué figura le hace falta visitar a Bella ay Dios que yo no veo televisión bueno pero tú sigues redes gente en los medios y tienes mucha gente en los medios ay Dios mío yo mira yo siempre he sido lenta para los chistes imagínate para esto tú haces un chiste yo me arribo a los tres minutos ay yo tengo un amigo que así imagínate para esto de Santiago en realidad te voy a decir de Santiago una crítica constructiva que siempre le he hecho a mis colegas de la comunicación y de hecho lo he hablado con muchas personas que tienen incidencia en los medios le digo señores hay que darse una ayudadita lo que hablamos ahorita la televisión es armonía la televisión es elegancia la televisión es cuidado autocuidado si usted trabaja en televisión usted tiene que preocuparse por su piel por su cabello por su estructura física corporal entonces siento que en Santiago se puede hacer un mejor trabajo con las con la figura de la televisión las femeninas ella se ve oye mi amor ella en cultura general y mareadora se graduó hace tiempo mi amor ella me parió y no me dijo un nombre te digo como era en la universidad yo a los profesores le decía que me estudié y no había estudiado nada y le hacía la exposición y ganaba eso es algo de todos nosotros en verdad los comunicadores tenemos la ventaja me encanta esta parte debes llamar a una figura del mundo del entretenimiento dominicano y decirle que te preste 50 mil pesos ahora yo no tengo el valor vamos a llamarlo ahora te cuento que hemos tenido la experiencia a Miguel eso es lo único que yo puedo llámalo dile mira Miguel invéntale un drama Miguel te queremos de hecho si usted quiere conocer un poco más la vida de Miguel cuando termine esa entrevista puede a través de este mismo canal de YouTube conocer la vida privada y no tan privada de nuestro querido Miguel Estevez 50 mil pesos y después si se pone bravo no porque tú le vas a decir que no que no le vas a decir pero tú lo vas a caray ¿eh? y tú lo vas a caray lógico y si se pone bravo no ay mi amigo me deja este año vetada y eso si es duro mi amor Miguel es parte del show con las llamas de teléfono al final te lo dice con la teléfono ay dios adalberto porque si él dice que no tiene ¿qué le ha pasado? ahí está aquí él no lo va a coger porque él sabe que yo estoy aquí 50 mil pesos dios no decirle 20 él no lo va a coger vamos a llamar a José José si me lo falta de una vez no lo ha cogido Miguel me lo ofrece si tuviera pasado algo malo o mala tú te mueres y llama a otra persona lo que pasa es que Miguel está acabado de venir de Nueva York que viaja muchísimo y lo va a dar lo dio todo para allá entonces ahorita le digo yo eso llama a otra gente entonces esos 50 mil pesos debemos buscarlo por algún lugar te digo yo no tengo a nadie así como del medio tú te formes acá yo ya me le pido un dinero prestado yo no tengo a nadie en verdad yo no tengo valor ni para pedirse a alguien de mi familia ¿tú eres orgullosa? no pero no me gusta molestar en verdad con cosas de dinero soy muy cuidadosa siento que muchas personas sienten que la seguridad está en el dinero y eso hay que respetar si tuvieras si tuvieras un problema ahora mismo tú estuvieras muerta no te cojas el teléfono ¿no te lo cogieras? vamos a otra pregunta fue el señor que me salvó ¿de que no? no tengo Giancarlo te quiero mucho si ha tenido lo llamaste a él lo llamaron ya que no tengo ¿cómo así 50 mil? ok esta está fácil enseña tu última conversación de whatsapp o dm y no debe ser la mía porque hay gente que se dedica ahí contigo para que me diera la ubicación ay tú ¿y qué preguntas son estas que hay en este negocio? ay 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 ¿y qué preguntas son estas? ay 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 hasta loco se puso whatsapp no pero yo tengo una suerte te saludan mucho por bien y no para una franquicia de bella los masculinos no hola ¿cómo tú estás? yo realmente soy ¿quieres pasar mañana por allá para un manicure? mira yo tengo no debería decirlo pero yo como que soy una persona como que le mando la señal clara a la gente yo lo bloqueo pero una persona intimidante de hecho yo ni le yo ni le respondo mira mira las últimas del negocio de todo mi mamá que me estaba llamando negocio negocio caja una suplidora ¿cuántas grupos de whatsapp tú tienes? ay amor ay Dios mi esposo esas son mis últimas ya el último papelito que no te voy a brumar mirenla ahí negocio negocio dinero dinero yo estoy en verdad en más de 40 grupos de whatsapp de la empresa mantenimiento todo lo bellatín grupo de estilistas grupo de manicuristas grupo de maquilladores el destino muere quiere que tú llame a alguien mi amor es que yo soy una persona llamar a tu mejor amigo a mí que decirle que estás embarazada ay ay tú verás ya yo sé a cuál voy a llamar ahora mismo pero actúa demuestra que tú eres una artista en toda la extensión de la palabra preocupada asustada que estás embarazada vamos a ver tú conoces a Arely ¿verdad Arely? claro claro que recientemente también tuvo una criatura hermosa vamos a ver ay Dios mío vamos a ver si lo coge actriz sube cogele a tus amigos del medio bueno mi mejor amiga Arely y yo Ana son ellas dos de aquí de Santiago y la amiga que te dije que se ve recién hola nena ¿y tú? aquí en la casa de usted bien gracias a Dios tranquila ay mija te tengo una noticia ¿qué pasa? more pues yo estoy embarazada ¿qué? ¿cómo es? ay Dios mío no me diga eso ¿y por qué tú te pones contenta? ¿y por qué que tú te pones contenta? ¿y yo grave? porque sí porque eso también ay Dios mío yo quiero llorar ay Jesús qué emoción Dios mío yo quiero algo malo porque cuando te hice que se te han quedado como que me pensaba que era algo negativo no pero como estamos paridas juntas reciente a ti fue que se me ocurrió llamarte pero ahí no ay Dios mío a Leni oye Valen de nuevo de nuevo exacto tú no puedes estar contenta ¿por qué? ay Dios mío yo estoy feliz a Leni es una felicidad linda porque yo te había dicho a ti que tú tenías que envenenar los cinco si es por ti yo te digo cinco mi amor sí que te apagasada ay Dios mío ella está celebrando amor dos cosas es muy buena amiga y no se le puede decir nada porque lo riega lo riega qué linda mira y ella es actriz o sea suma ella cordero llámala llámala con mi hija ahora tú estás llamando Miguel ahora tienes los 50 mil y yo también preocupada claro de una emoción a la otra tú eres actriz demuestra un casting amigo cuente ya salió ya está listo cómo estás bien estamos organizando la casa saliendo de la casa dónde nos juntamos no sé en Calcalí sí o puede ser yo dejar mi cara en un lavadero y tú pasame en un casa ah pues llévalo a ProAuto yo te busco amigo antes de por si acaso te tengo que decir algo pero todo bien amigo tú me puedes prestar un dinerito hasta el lunes claro mejor que tú quieres que necesitas bueno para completar lo del proyecto que te dije necesito 50 más entonces a ver si tú me lo puedes prestar hasta el lunes aunque sea de la tarjeta olvídate que resolver yo te firmo amigo ay pues claro que sí miren aquí tengo yo de nueve unos dólares a mano dos tres cuatro efectivos cuatro cinco pero te lo llevo pues te acaso mi amor y te doy lo demás de la tarjeta una transferencia te hago exacto no porque yo sé que tú lo diste todo para allá pero algo debe de quedar por ahí claro déjame llévame esto está bien pero cuánto tú tienes y en dólares cuánto en dólares 700 y en pesos como como en pesos como 10 mil por eso me dan pero lo de dólares no lo cambie porque como voy a tener que cambiar lo de peso a comprar dólares entonces ya no lo cambio ah ya tienes dólares está bien amigo pues déjame ponerte alguien que te quiere saludar aquí y a mi Miguel tú me lo prestas señores es un gancho gracias Miguel acaba de demostrar que eres un amigo muy fabuloso yo tengo pocos pero buenos bye Miguel viste mi amor tienes amigas buenos yo tengo un círculo espectacular pequeño pero bueno una amiga se puso feliz aunque lo regó mira ahorita hace una nota de presa no yo la voy a llamar para decir Elena linda espérate Arely y yo somos muy buena amiga y Miguel bueno mi hermano no lo demostró yo estoy feliz me encantó de verdad que yo siento que no trabajé ni que entreviste me lo pasé muy bien en esta conversación agradezco nueva vez por aceptar la invitación yo sé que en estos días son movidos de trabajo inicio de año pero estoy muy orgulloso de lo que vienes haciendo eres un ejemplo de superación para una gran camada de jóvenes no solamente para la parte de comunicación sino para esas personas que quieren emprender te deseo todo lo bueno y bonito de la vida sigue brillando eres una estrella con una personalidad muy diferente pero eso te hace muy especial un aplauso para ella gracias en verdad gracias por la invitación gracias por tu buena vibra por el buen recibimiento me divertí mucho me sacaste mis dotes de actriz otra vez mi amor mi esposo no puede ver este video esta entrevista le fijas mucho no realmente yo tengo mis dotes de actuación pero no en el hogar nada ya para cerrar con broche de oro mira tu cámara y envíale un mensaje a este grupo de mujeres y hombres que en algún momento han querido emprender pero por miedo no lo hacen bueno yo creo que hay que prepararse quizás tirarse con el salvavidas tomarse su tiempo porque ya no se vale celebrar el negocio cuando abre hay que celebrar el negocio cuando se establece cuando te celebra varios aniversarios aquí la gente suele celebrar mucho cuando corta la cinta pero cuando tú tú cortas la cinta apenas está empezando entonces si no estás listo para lo que viene date tu tiempo prepárate un chismán reserva y ten da lo mejor en donde estés porque no solo los que emprenden tienen mérito ser parte de algo también es importante gracias es todo será hasta la próxima edición Arredina Antigua estuvo con nosotros gracias gracias a todos